Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Biel y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy me voy a tener el atrevimiento de hablar pues de este próximo banner que van a venir primero tenemos por aquí el banner de Navia y el banner de Camisato Ayaka, vale si bien anteriormente habíamos hablado de que probablemente el banner y a muchos les estuve diciendo que el banner iba a ser Navia y Raiden al parecer no las han jugado y no las han cambiado e inclusive pensaba que en la primera en la primera parte vendría Cheva Riu y al parecer pues no ha venido chicos y nos han cambiado la situación que conlleva que nos haya cambiado la situación bien, primero que nada analicemos el kit de Navia y analicemos el kit de Ayaka, vale, en el caso de Navia básicamente Navia y Ayaka compiten bajo la misma estructura a qué me refiero con la misma estructura, que tienen el mismo lugar y posición en cuanto a sus equipos es decir, ellos van a ir adelante, son el DPS, en el caso de Navia no va a defensa, sabemos que va a ataque por lo cual va a hacer mucho daño, en el caso de Ayaka lo mismo va a ataque, es probabilidad de daño crítico probabilidad de daño crítico para los dos, pero la diferencia la hace en este caso Camisato Ayaka porque precisamente ella tiene la posibilidad de hacer muchas más reacciones que Navia en el caso de Navia, al ser de elemento Geo, vale, puede ponerse otro Geo y ganar mucho más daño, vale en ese sentido le gana Ayaka, la ventaja de Ayaka es que ella puede ganar más probabilidad con lo cual puede hacer más daño justo, en daño crítico y en ese sentido, y hablo de las dos reacciones, vale, hablo de los dos elementales por ejemplo, que pongas en el caso de Ayaka otro crío junto con ella, y en el caso de Navia que pongas otro Geo bien, las dos pueden llevar dos elementales de fuego, con lo cual no hay ningún problema en esa parte creo que las dos en ese sentido tienen la ventaja, están niveladas ahora, yo creo que el desempate aquí, si me preguntan por quién escoger entre Navia o Ayaka creo que el desempate, sinceramente por mucho que me guste Navia y creo que la estoy menospreciando, porque bueno ha salido vale, aquí el desempate sería la razón sencilla de que Ayaka ya la conocemos si bien yo he usado Ayaka, no lo he usado con su set al 100% porque no lo tengo tampoco lo saqué, tampoco lo necesité, tampoco es que Ayaka me haga falta pero sí que en algunas situaciones Ayaka pinta mucho mejor ahora, pero es que Ayaka no es necesaria porque puede llevar otros críos como por ejemplo Kaella, etcétera, Kaella, Rosaria y con eso ya puedes hacer combos bueno, estamos hablando de DPS, no estamos hablando ahorita de soporte entonces, si bien es cierto, repito lo de Ayaka Ayaka tiene un problema, y el problema para mí, y repito esto es para mí no tiene por qué ser para nadie, cada quien que lo tome como quiera no se me vayan a ofender el problema de Ayaka es su dash, ¿vale? que tienes que estarte metiendo constantemente y al menos a mí me es molesto esa parte, con lo cual me es incómodo pelear ¿vale? y de hecho por eso no la uso, es la única razón de ahí en fuera, entre más constelaciones tenga, más daño hace más área conlleva en ese sentido, si hablamos de área, Navia creo que es mucho mejor porque Navia tiene un control más preciso de su zona, ¿vale? en el caso de Ayaka, si llegas a fallar el ultimate, pues bueno, cuidado en el caso de Navia, lo mismo, hasta cierto punto, pones el ultimate y si no están en el ultimate, te agaste la diferencia es que tienes que, con Navia, pues tiras automáticamente el ultimate y se va siguiendo a los enemigos, ¿vale? y los que estén en esa zona como usualmente vas a estar peleando ahí, porque es melee, igual que Ayaka pues van a estar pegándole, no se van a mover en el caso de Ayaka, la ulti va hacia adelante si no pegas bien, puede ser que el enemigo pues no termine comiendo daño, ¿vale? si tiene mucha alta movilidad, pues precisamente puedes llegar a fallarlo, con lo cual es una putada un dolor en los huevos en ese sentido y si tiene ciertas ventajas Ayaka y tengo que decirlo, ya cuando tienes constelaciones con Ayaka pues bueno, Ayaka termina siendo un poco mucho mejor, ¿vale? en el sentido de que con dos constelaciones, creo que si no mal recuerdo ya es que sacas la ultimate triple, es decir haces la última, la principal del medio, hace el daño completo, y las dos de al lado creo que hacen 20% del daño completo, con lo cual sigue siendo un triple jaque mate con lo cual cubre un área de cono más grande, o no recuerden que es el área así, un bonito en forma de triángulo, y en ese sentido Ayaka es mucho mejor, ¿a quién deberían tirar chicos en este sentido? ¿A Ayaka o a Navia? como ya dije tengo Ayaka en la cuenta, para aquellos que ya conocen mi cuenta saben que la tengo no la uso, la tengo a nivel 90 la tengo con arma, la tengo con un set de gladiador, que tampoco es su set, mejor set, pero bueno, por ahí va el asunto y bueno, en el caso de Navia voy a venir con un nuevo set, esperemos que haga mucho daño, que yo considero que si lo va a hacer, precisamente porque va a, su armado es sencillo, es probabilidad y daño crítico a más no poder, tu arma va a ser fácil de armar, puede ser la arma de, como se va a poder usar cualquier arma de las, como se llama de espadas grandes, hay varias entre ellas, puedo usar la Wolf, para dar más bono de daño al equipo, puede usar la Wolf, la Wolf era de Dilu, vale la rojita puede usar también la pase batalla, la 1 y probablemente iba a sacar la 2 para probarla, la nueva de pase batalla, para probarla como ella, que es un mazo, no me recuerdo algo así este, voy a intentar sacar su arma de ella obviamente el hacha, esperemos que esté bastante buena, si no, no pasa nada este, y de ahí en fuera chicos, repito lo de Navia hay que tener cuidado, porque Navia puede que termine necesitando hasta cierto punto algún geo bastante fuerte llámese Albedo, llámese Songly, vale el caso de Songly no creo que tanto solamente sería por la cuestión de los de los, como se llama, de los de la protección, pero tampoco la necesite, ella va de PS pega bastante bien, hace los escuditos, con lo cual debe aguantar bastante el daño, los acuérdense que los escuditos elementales le dan bonificación de daño, puede llevar dos elementales, con los cuales hace bonita cirergía, llámese un BN, llámese una Kuki, con lo cual va a ser bastante estable, de por si lo geo aguanta bastante, si no pregúntenle a, en el caso de, 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 como se llama de Hito, o en el caso de cualquier otro geo, vale, que vaya bastante bien, si bien que aguanta bastante, porque bueno es de, es de la defensa, lo mismo que Noel, bueno, se me va haciendo bastante interesante, habrá que probarla, pero bueno, por quien debería decidirme Black, si tú me, me, me quieres hacer caso, vale, en este caso, yo diría que yo me iría por allá, lo siento, me duele Navia, yo la voy a sacar, me gusta Navia, obviamente os voy a traer una pequeña guía de Navia, como armarla, vale, y en estos días las voy a sacar, y si obviamente usted no va por Navia, no tiene un crío, recuerden que salió Ridley hace poco, si usted lo sacó, pues bueno, pudo haber sido una decepción, Ridley es un personaje, al menos a mí, no me rindió tanto, tengo que decirlo en la cara como son, pero puede ser que alguien más tenga una combinación mucho más fuerte con, con él, vale, por ejemplo, no la probé con Alconte, en los próximos abismos lo terminaré probando, me falta que, no creo que personaje más me faltaba armar en la cuenta secundaria, por eso no lo terminé probando, pero sí que lo tengo, la combinación de hielo, seguiré probándolo a ver qué tanto daño saca, pero si bien en ese sentido, Ayaka creo que se quedó del mismo nivel, pero bueno, Ayaka ya tenemos más build, Ayaka ya hay gente que la conoce más, Ayaka ya le tiene el truco de cómo sacarle más daño, ya se conocen más equipos y en ese sentido, pues bueno, le gana por mucho más vueltas a la pobre Navia, bien, eso es en cuanto a Navia y Ayaka, ¿va a valer la pena su banner? Bueno, nuevamente recordemos que va a depender de los personajes, cuatro estrellas que vengan con ellos, actualmente yo tiraba que Echevarrius viniera aquí con Raiden y sería un buen banner, porque sacaba yo de golpe a Navia y Echevarrius y me ahorraba el segundo banner, pero bueno, no salió así, así que vamos a esperar a que salgan los cuatro estrellas y ya os comunicaré si vale la pena o no tirarle alguna de las dos al cien por ciento, por lo pronto 50 y 50 son bastante buenas las dos, considero que Navia va a terminar sacando el power up, pero bueno, tenemos seguro a camisar tu Ayaka si es que no tienes otro personaje, ¿vale? Y por la segunda parte chicos, vamos a tener a Raiden y a Yoimiya. De Raiden, ¿qué les voy a decir, vale? De los cuatro personajes que van a venir a este próximo banner, Raiden es la mejor, por mucho, de golpe se lleva a todas, sin pensarlo le tiraría a Raiden, o guardaría mis protegemos para Raiden si es que no la tengo, de hecho no la tengo en la cuenta secundaria, voy a intentar sacarla por sobre Navia, este va a venir Echevarrius, Echevarrius ya saben que es un personaje que va a ser mono, no monotipo, sino dual tipo, es decir, electro fuego, o sea, va a ser equipo de doble elemento, con lo cual no va a necesitar bajar resistencia, ya automáticamente ya la baja, AC6 es bastante buena, AC1 vamos a probarla, obviamente ya tengo tanto en la cuenta secundaria como en la principal, por si salen una u otra, ya tengo para que la subamos a nivel 90 el primer día, y hablemos de Raiden y de Yoimiya, ¿quién de las dos vale la pena en este sentido? Creo que aquí no tengo que meterme a hablar tanto de Navia o de la otra, o sea, no tengo que hablar mucho, Yoimiya ya la conocemos, Raiden ya la conocemos, si os gusta Yoimiya, tírenle, si ya tienen a Raiden, Yoimiya es la opción, si no tienen a Raiden o a Yoimiya, Raiden es la opción, si ya tienen a Yoimiya y no han sacado a Raiden, Raiden es la opción, si no quieren tirarle a Navia o a Kamisato Ayaka, Raiden es la opción, y al final, el mejor banner de esta versión 4.3 es Raiden, ¿vale? Por sobre los demás, inclusive si no tienen constelaciones, la capacidad de recargar energía del equipo, la capacidad de hacer mucho daño con la espada a un golpe, la cantidad de combinaciones que puede hacer elementales, tanto con Dendro como con el Nacional, que es agua y doble fuego, como doble Electro, como Electro y Crío, etcétera, prácticamente puede hacer combinación con casi todos los elementos, ¿vale? Hasta inclusive con Geo puede ir, también no pasa nada, ¿vale? En el caso de Yoimiya, ¿qué os puedo decir de Yoimiya, chicos? Que ya no sepan, Yoimiya es Unitarget, es de las mejores Unitarget para matar rápido, es una arquera, no necesitas acercarse, y el problema realmente ya todos lo sabemos, el problema de Yoimiya es que, bueno, el problema de matar en área es muy complicado, si es para matar a Univoces, es Got, si no es para matar Univoces, o matar multi enemigos, pues bueno, tienes que ir con una combinación donde ella pueda sacar la casta, y bueno, también el set es un poquito, pues no complicado de armar, es fácil, porque si las dos son, pueden usarse con el mismo dominio, es decir, el de emblema, y vas a farmear para Raiden, puedes sacar emblema, y la, la, el otro set que viene con emblema, que se me olvida el nombre ahorita, lo puede usar Yoimiya, así que al final de cuentas, de las dos formas, o sea, ya están las ganando, si te falta uno, sacas el otro, si no sacas otro, bueno, y en fin, cuál es mi opinión final, cuál deberíamos escoger de estos personajes, Raiden número uno, Ayaka número dos, si te gusta Yoimiya, pues la dejas en tres, pero no, yo no, personalmente yo no la dejaría en tres, Navia sería el tres, y número cuatro dejaría a Yoimiya hasta el final, lo siento por Yoimiya y los fans de Yoimiya, pero es que sinceramente no me aporta algo que me beneficie, si es que me faltara alguno de los cuatro personajes, así que nada, yo soy Vir, me despido, y espero que os haya gustado este pequeño análisis de lo que van a ver en los próximos banners, ya cuando salgan los cuatro estrellas, pues iremos hablando y sacando otro vídeo, espero esta información haya servido, les haya ayudado, tienen alguna duda, comentario, sugerencia, ya saben que como siempre estoy en streaming de 10 de la noche, en adelante, y recuerden que tenemos un sorteo para el día 10 de diciembre, en el cual vamos a sortear una figura de Aether o Lumin, siendo que el ganador va a escoger una u otra. Yo soy Vir, me despido con un fuerte abrazo, un beso, y nos vemos a la próxima. Bye.